Cumpliendo con las medidas preventivas y protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19, el Batallón de Artillería Nº 2 La Popa se trasladó en horas de la noche del pasado jueves hasta el barrio subnormal de Valledupar, Altos de Pimienta, con 80 mercados que fueron entregados a los hogares que cumplen con las medidas restrictivas y el toque de queda decretado por la Administración Municipal para frenar la expansión del coronavirus en el municipio de Valledupar. Para este fin, los soldados adscritos a esta unidad táctica en cabeza del Comandante del Batallón La Popa, Teniente Coronel Henry Leguizamón Galindo, donaron parte de sus provisiones para llegar a familias vulnerables y mitigar los efectos del coronavirus, beneficiando de esta manera a 200 personas que residen en un sector de Altos de Pimienta.